¡Curiosidades y más presenta! Mane de la Parra así se burla de Christian Nodal El famoso actor Mane de la Parra se encuentra grabando la telenovela Corona de Lágrimas 2 al lado de la actriz Victoria Rufo, por tal motivo se les ha visto juntos haciendo videos pero en esta ocasión Mane apareció solo en un video A veces pienso que no debo de gastar en cosas que no valen la pena A veces me siento mal cuando gasto en cosas caras que no sirven para nada Pero cuando me siento muy mal, muy mal, me acuerdo del anillo de Nodal y me aliviano En el video se lee, reflexión Y es que el actor se refería a la polémica del anillo que le dio el cantante del regional mexicano A su ex prometida Belinda, el cual le costó 3 millones de dólares Y todavía no dicen qué va a pasar con él Si Belinda se lo va a regresar o Christian Nodal se lo va a pedir Ya que solo Christian Nodal fue el que anunció que había rompido su compromiso con Belinda sin dar más explicación Y hasta el momento la cantante y actriz Belinda no ha dicho nada de su relación con el cantante ni qué pasó o si hay alguna esperanza a que se reconcilien En meses pasados se informó la noticia de que Mane de la Parra retomaría a Ignacio personaje de Corona de Lágrimas en el estreno de la segunda parte del melodrama producido por José Alberto Castro Hace unas semanas Mane conmocionó a sus seguidores de Twitter luego de publicar una fotografía con nada más y nada menos que la reina de las novelas La actriz Victoria Rufo, quien funge como su madre en la novela por lo que demostró cuán bien se llevan al tuitear la imagen de ambos luciendo muy cercanos Aquí está la mamita con su muñeco que se tragó la rosca, declaró el actor Rápidamente varios seguidores comenzaron a halagar a ambos actores e incluso hicieron énfasis en cuánto extrañaban verlos en pantalla Actualmente Corona de Lágrimas 2 se encuentra en grabaciones y se espera que se estrene en los próximos meses de este año 2022 a través del canal de las estrellas Y es que este par de actores han protagonizado divertidos videos en las redes sociales los cuales se han hecho virales ¿Y a ti qué te pareció el video que hizo Mane de la Parra en relación a Cristiano Dahl? Déjanos saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video